Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos como están, tremendo partidazo tendremos, ya que las águilas de la América se enfrentan al Santos Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, dale me gusta a este video si tu crees que el equipo de la América vencerá al Santos Laguna Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos Así que Crack, si tu no te quieres perder de la mejor información y de la mejor previa de este partido, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Santos recibe en cancha del estadio TCM a las águilas de la América Así es amigos, continuamos con la actividad sabatina de la jornada número 5 de la Liga MX y damos inicio a este partido Cracks, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Santos, como recordaremos, la jornada pasada Viene de enfrentarse al equipo de Atlas, la jornada pasada En esa ocasión amigos, de verdad tuvimos tremendo partidazo, donde al final terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 2 a 2 Por otra parte Cracks, tenemos al equipo de la América, las águilas, como recordaremos, la jornada pasada Llegan bastante bien a este partido, y es que como recordaremos, la jornada pasada Vienen de golear nada más y nada menos que 6 a 0, al equipo de Mazatlán en tremenda goleada Así es amigos, en esa ocasión los encargados de hacer los goles para el equipo de la América Fueron Jonathan el Cabecita Rodríguez, Diego Valdés, Richard Sánchez y un hat-trick de Henry Martin En la tabla general, encontramos a las águilas de la América en la octava posición con 6 puntos Mientras que el equipo de Santos Laguna se encuentra en la quinta posición con 7 unidades Y bueno Cracks, el partido entre la América y el Santos, lo podrás seguir por la señal en vivo de Este partido amigos, lo podrás disfrutar en televisión abierta, por la señal de Canal 5 Y por la señal de Azteca 7, y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México Cracks, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video